Hablando de concesiones, señor presidente, usted considera que por la política neoliberal el país quedó rezagado en conectividad de internet, pues prácticamente ahorita a lo mejor no podríamos tener el 100 por ciento de conectividad en algunos municipios o estados del país. Le comento esto porque usted en el 2023 va a tener la oportunidad de retirar una concesión a un empresario, al empresario Carlos Slim, la concesión de Telmes y sobre todo comentarle si será una decisión fácil o difícil, porque sinceramente, como usted a veces lo ha comentado que ha andado rondando el país, usted comenta que a veces no cuenta con el servicio de internet para poder realizar algunas situaciones. ¿Será algo difícil, señor presidente, retirar esta concesión en el 2023 o será nuevamente otorgada para el mandato? No, no va a ser difícil si se trata de, en efecto, revisar lo de la concesión, si se vence el plazo y se puede retirar o refrendar, es decir, que continúe. Bueno, eso lo vamos a analizar en su momento, pero no hay interés en retirar concesiones. Lo que sí vamos a buscar es que se mantenga un compromiso social. El caso de la telefonía, regresando a tu pregunta, si se garantiza que se va a prestar el servicio y que es una empresa mexicana, que eso también importa. Y hay también algo que puedan aportar, por ejemplo, en el caso de la conectividad para el internet, claro que refrendamos la concesión. Entonces, le quiero hacer una pregunta sensata, porque yo sé que usted es un hombre de ideales. ¿Está dejando ya usted su lucha presente que usted tenía en esos años, en 1990, junto con el ingeniero Cárdenas, de levantar la voz y decir que no se expropiaran estos bienes del Estado? No, es que estoy pensando lo mismo, de siempre. Yo tengo una característica, siempre escribo, llevo 30 años o más escribiendo libros, entonces ustedes pueden saber muy bien qué pensaba hace 30 años y qué pienso ahora y se van a encontrar de que no he sido incongruente. Entonces, en este caso vamos a actuar de manera consecuente. que no he sido incongruente, pero tenemos que entender que existe una nueva realidad. Nuestros adversarios hasta el proceso que andan buscando, desesperados, cómo justifican de que somos lo mismo, de que es igual. Toda la nueva política o la cuarta transformación se va a poner a prueba con la concesión a Telmex. Palabras más, palabras menos. Eso es lo que plantea el proceso. Pues una vez les digo, vamos a hacer lo que más le convenga a la nación, no vamos a caer en extremismos. A lo mejor en el periodismo se puede, el extremismo, dar bandazos y se tocan los extremos, la extrema derecha y la extrema izquierda. En la lucha nuestra no. Nosotros lo que queremos es que las cosas mejoren en beneficio de nuestro país y hacerlo de manera pacífica y no imponer nada, convencer, persuadir. Entonces, se trata de una empresa que entregó Salinas de Gortari. Claro que yo estuve en desacuerdo. ¿Por qué? Porque yo no estoy a favor de la política privatizadora, tan es así que no hemos dado concesiones. No es lo que pasó en el periodo neoliberal, que entregaban concesiones para el petróleo, para la industria eléctrica, para la minería, que entregaron casi todo el territorio nacional. Esto es distinto, el tiempo que llevamos nosotros es diferente y nos va a tocar resolver esto. Y no tengo ningún problema de conciencia. A ver, ya está. ¿Qué hacemos? Revocamos la concesión. A ver, se lo dejamos de tarea a la gente. Revocamos la concesión y el Estado se hace cargo o, que eso es lo que yo pienso, se mantiene la concesión buscando que haya compromisos en beneficio de la población, ya sea en tarifas o ya sea que se amplíe la red para que tengamos internet todos o llegar a un acuerdo. Eso es lo que va a estar en cuestión. Yo no soy partidario. O sea, quizá si me hubiese tocado a principio del gobierno, a lo mejor, sí, como lo estamos haciendo con los bancos. Imagínense, si yo en el 23, 2023 decido, se expropia o no se expropia, no se renueva la concesión, la vamos a manejar nosotros, la empresa. O sea, pues no son tamalitos de chipilín, o sea, que me van a medir si somos neoliberales o no. Por eso no me preocupo, yo tengo mi conciencia tranquila, yo sé lo que le conviene al país. Y sé también que son procesos que se tienen que ir dando. Poco a poco yo quisiera avanzar más, no puedo, porque fue mucho tiempo de atraso, de saqueo. Pero además de manipulación muchísimo tiempo. Afectaron dos generaciones. Entonces, sí, fue un proceso de decadencia. Afortunadamente se tiene esta oportunidad de sentar las bases para la transformación y si es posible consumar la cuarta transformación, pero es un proceso.